Música 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 Mi nombre es Maximiliano Vodka, soy arquitecto, vengo de Venezuela y bueno, bueno, hemos trabajado muy ligado a la docencia, tengo un estudio de arquitectura en Venezuela y trabajamos directamente ligado a la docencia y a la investigación y a través de estas plataformas podemos desarrollar o hemos desarrollado proyectos ya en diversos países de América Latina y es primera vez que estamos acá en Europa, bueno, directamente en Cuenca, en España, ¿no? Música El proyecto que hemos planteado para la residencia permanencia es un proyecto que busca la manera de realizar nuevos protocolos de participación con la gente del barrio y cómo a través de estos nuevos protocolos de participación generar nuevos protocolos para reorganizar, para reapropiar o para reutilizar un espacio público en sí Es la reutilización de una zona que está en la parte más alta del barrio que hoy se llama Zona Cero, a través de una pequeña intervención que va a fungir como un espacio de encuentro para la comunidad donde va a haber un pequeño anfiteatro, un pequeño lugar para reunión pero a su vez es un espacio multiuso que permite la posibilidad de utilizarlo como también un lugar para exponer un lugar para proyectar vídeos o para hacer cine en la calle o sencillamente un lugar donde la comunidad vaya a hacer alguna comida, en fin Es un espacio que va a responder a una carencia de un lugar que no existe que no está contemplado dentro de su estructura urbana y que en este caso, más allá de ser una propuesta efímera esperamos que se apropie la gente del lugar y en algún momento sirva como un proyecto que dilate alguna energía o alguna sinergia entre ayuntamientos vecinos y pueda de alguna manera buscarle una solución definitiva a este espacio Esta pequeña pieza va a servir como también soporte para algunas de las actividades del festival que arranca el 2 de diciembre hasta el 13 donde se inaugura o se hace la primera proyección de algunos de los documentales que se están produciendo en la residencia también va a servir como espacio soporte para la exposición de Francesco Xótola o una de las exposiciones de Francesco también se va a realizar acá y así sucesivamente Creemos que uno de los, entre comillas, éxitos que puede tener el proyecto es que involucra o la obra no vive de sí sola, o sea, no vive por sí misma sino que vive del programa o de la actividad que generan también otros colectivos no solamente del barrio sino también artistas que están en la residencia entonces por eso creemos que es un edificio o una intervención soporte de otras cosas al final es como esa pequeña semilla que empieza a generar otras Sin embargo, depende ya en estos casos de la apropiación que tengan los propios vecinos del lugar y que ya es responsabilidad de ellos que pasa con el espacio Si ellos deciden autogestionarlo, se organizan y le plantean al ayuntamiento que este espacio se quede o que cambie o que sea otro, ya queda del barrio Nosotros somos simplemente como una especie de provocadores que genera algo enciende una chispa, enciende una llama y ese es como el rol que estamos asumiendo ahora En teoría, o el planteamiento que se ha hecho es que la obra luego finalizada del festival se desmonte pero ya dependerá de la propia asociación de vecinos, de la propia gente del barrio que pasa con ella En otros países, para el año 2017, un presupuesto grande A trabajar, si es primera vez que vengo a España y es primera vez en Cuenca, no conocía Cuenca Y bueno, ha sido como una cantidad de sorpresas acumuladas las que nos hemos ido encontrando en el tiempo pero sin duda creo que está bien, vengo de una ciudad un poco más grande, mucho más grande que esta y ha sido como un tema cultural un poco complicado pero creo que más allá de la diferencia de escala y de cosas que puedes encontrar en una ciudad más grande Es una ciudad que tiene como muchos rincones por descubrir y me parece que está muy bien Yo creo que sin duda es una oportunidad para gente joven de desarrollar proyectos ligados en este caso con comunidades directamente Creo también importante este tipo de plataformas o de proyectos para lograr en cierta medida consensuar realidades entre gestores públicos en este caso ayuntamientos o fondos que vengan de continentales, etc. También involucrar la investigación a través de la universidad que en este caso está involucrada con la Universidad de Castilla-La Mancha Actores sociales o actores vecinales como en este caso el barrio de San Antón y gente que hace gestión cultural o desarrollo o promoción del arte o de la cultura como en este caso Artefacto y La Mosa O sea creo que en cierta medida este tipo de proyectos son sumamente necesarios Creo que le dan una oportunidad de trabajo a gente que a lo mejor en algunas circunstancias no tiene trabajo En otras circunstancias le permite seguir con sus líneas de investigación y líneas de proyectos y creo que viene muy bien, o sea al final lo más interesante de todo esto es que en este caso por ejemplo la residencia permanencia da cabida o da la posibilidad de no solamente hacer cosas que se vayan a quedar en un papel sino realmente poder edificar, construir, mostrar y desarrollar la obra de cada quien que es una de las cosas que muchas veces las residencias no permiten o no te dan el tiempo o no te dan digamos la capacidad financiera para hacerlo, etc. y creo que este caso se está logrando